Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el español Fernando Alonso porque Fernando Alonso va a probar el McLaren en los test post Gran Premio de Bahrein y bueno, como sabemos el piloto español se va a subir al McLaren de este año durante los dos días de pruebas también para Pirelli y será su primera toma de contacto con el Monoplaza de 2019 del equipo inglés de Woking y bueno, les deseo mucha suerte a Fernando Alonso, espero que esto haga mejorar a McLaren para que logren su objetivo de ser un equipo de punta y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao